Cualquiera de los siguientes males pueden hacer triza su relación conyugal si se le da lugar en sus vidas. Ya hemos considerado algunos de ellos en otras ocasiones, pero tal vez sería útil el enumerarlos y comentar un poco respecto a los mismos. El primer asesino potencial es los demasiados compromisos y el agotamiento físico. El segundo asesino es el crédito excesivo y el conflicto por la forma en que gastarán el dinero. El tercer asesino es el egoísmo. En nuestro programa de hoy, el Dr. Dobson, a quien escuchó anteriormente, desarrollará estos y otros asesinos del matrimonio, los cuales puede detectar en su relación matrimonial, ya que por más pequeños o simples que parezcan, muchos de ellos han terminado con los matrimonios de muchas parejas. No se pierda este Enfoque a la Familia que ya inicia. Saludos cordiales. Desde los estudios de Enfoque a la Familia, le acompaña Johanny Hernández. Muchas gracias por estar en sintonía de nuestra audición, que una vez más la hemos dedicado al matrimonio, y a las dificultades que se pueden presentar en él. Y como en nuestra organización nos preocupamos por la relación de pareja, deseamos que comparta junto al Dr. Dobson y Alejandro Alba los diferentes asesinos del matrimonio. Pero antes, acompáñenme a escuchar esta información importante para su familia. Oiga, señor, ¿usted podría...? Lo siento, voy deprisa. Disculpe, por favor, solo un momento. No estoy apurada, no tengo tiempo. Estoy, estoy tratando de encontrar... Pero bueno, chico, déjame pasar. Disculpe, ¿podría usted...? ¡No me toque! Oiga, ¿me podría ayudar? Sí, ¿qué necesita? ¿Qué? ¿Puedo ayudarlo? Oh, gracias. No, no soy de por aquí. Mi esposa está en el auto y con dolores de parto, y yo estoy perdido y tratando de encontrar el hospital. Ah, muy fácil. Está muy cerca de aquí. Déjeme mostrarles y gira a la derecha en esta... Obtenga dirección para su vida llamando al 1-800-434-2345 de Enfoque a la Familia. Doctor, nuestro tema de hoy trata de manera profunda la destrucción que causa el divorcio en las familias alrededor del mundo. En los últimos 30 años hemos visto un aumento de divorcios y usted cree que existen algunas causas nuevas, ¿no es así? Así lo creo, Alejandro. Siempre ha habido hombres irresponsables que fueron infieles a sus esposas y abandonaron a sus familias. Todavía eso está ocurriendo y es actualmente la causa de millones de hogares destrozados. Pero, desde hace algunos años, también los matrimonios han comenzado a desintegrarse por otra causa. Las mujeres, animadas por nuevas libertades y una nueva seguridad económica, han demostrado una mayor disposición a poner fin a sus matrimonios. He trabajado aconsejando a muchas mujeres que se sentían frustradas y que parecían decididas a divorciarse, no porque sus esposos eran infieles o irresponsables, sino porque el amor romántico estaba ausente de su relación conyugal. Estas mujeres expresaron un enorme enojo y un profundo resentimiento hacia sus esposos, los cuales no querían o no podían satisfacer las necesidades emocionales básicas de ellas. No voy a empequeñecer la dolorosa hambre del alma que con tanta frecuencia describen las mujeres, pero quiero decir esto. El divorcio no es la respuesta. Doctor, ¿cuál es entonces su consejo para las parejas casadas que quieren evitar meterse en una situación todavía peor a en la que se encuentran? Mi consejo a las parejas jóvenes permanece inmutable. No permita ni que le pase por la mente la posibilidad del divorcio. Aún en los momentos de enorme conflicto y desaliento, el divorcio no es la solución. Ustedes pueden salir adelante juntos. No solo pueden sobrevivir, sino que pueden mantener vivo su amor si le dan la prioridad en su sistema de valores. Por supuesto, es verdad que la sociedad en que vivimos está obrando en contra de la estabilidad matrimonial. Existen peligros por todos lados y debemos defendernos con todas nuestras fuerzas. En realidad, creo que sería muy bueno el mencionar en este momento a los grandes asesinos del matrimonio. Cualquiera de los siguientes males pueden hacer triza su relación conyugal si se le da lugar en sus vidas. Ya hemos considerado algunos de ellos en otras ocasiones, pero tal vez sería útil el enumerarlos y comentar un poco respecto a los mismos. El primer asesino potencial es los demasiados compromisos y el agotamiento físico. Tenga cuidado con este peligro. Es especialmente insidioso para las parejas jóvenes que están intentando comenzar una carrera o ir a la universidad. No trate de ir a la universidad, trabajar tiempo completo, tener un hijo, criar a un niño que está empezando a andar, remodelar la casa y comenzar un negocio al mismo tiempo. Lo que estoy diciendo parece ridículo, pero esto es lo que hacen muchas parejas jóvenes y luego se sorprenden cuando su matrimonio se derrumba. ¿Cómo no habría de derrumbarse? El único tiempo en que se ven uno al otro es cuando están completamente agotados. Es peligroso en particular el que el esposo esté extremadamente comprometido y que la esposa permanezca en el hogar con un hijo de edad preescolar. Su profunda soledad produce disgusto y depresión y todos sabemos a lo que conduce eso. Ustedes deben reservar tiempo para compartir juntos si quieren mantener vivo su amor. Eso pareciera algo tan insignificante, pero en verdad puede causar muchos problemas. Usted lo ha dicho, Alejandro. Déjeme ver. El segundo asesino es el crédito excesivo y el conflicto por la forma en que gastarán el dinero. Ya lo hemos dicho antes. Pague al contado por los artículos de consumo o no los compre. No gaste más de lo que está a su alcance cuando compre una casa o un auto, dejando muy pocos recursos para salir de paseo, pagar una niñera u otros gastos necesarios. Distribuya los fondos con una sabiduría como la de Salomón. El tercer asesino es el egoísmo. En este mundo hay dos clases de personas, las que dan y las que toman o agarran todo lo que pueden. Un matrimonio en el que los dos dan puede ser algo verdaderamente hermoso. Sin embargo, la fricción reina cuando uno da y el otro agarra. Pero cuando los dos agarran, pueden destrozarse uno al otro en un periodo de seis semanas. En resumen, siempre el egoísmo devastará un matrimonio. Ya hemos escuchado varias situaciones o actitudes que pueden ocasionarle problemas en su relación matrimonial. Pero aún faltan otros más, así que no se aleje de su radio. Mientras tanto, recuerde que puede acompañar esta información que le hemos presentado con algunas lecturas importantes y que profundizan en este tema. Por eso, le recomendamos dos ejemplares escritos por el Dr. Dobson. El primero es de la editorial Unilit y se titula El corazón del hogar. El segundo se llama El amor debe ser firme y está publicado por la editorial Vida. Ambos libros y el CD con los programas de esta semana están a su disposición en nuestra línea 1-800-434-2345 de 8 de la mañana a 5 de la tarde, hora de la montaña. Y ahora sigamos con el tema Los asesinos del matrimonio. Ahora bien, ¿cuál es el siguiente asesino del matrimonio, doctor? Este asesino será difícil de describir en tan breve tiempo, pero trataré de hacerlo. Son los invasores del espacio. ¿Cómo es eso? Al decir invasores del espacio, no me estoy refiriendo a seres del planeta Marte. Más bien, mi preocupación es por aquellos que invaden el espacio que sus cónyuges necesitan tener para respirar con libertad, asfixiándoles rápidamente y destruyendo la atracción entre ellos. Los celos son una de las maneras en que este fenómeno se manifiesta. Otra es la falta de autoestima que conduce al cónyuge inseguro a invadir el territorio del otro. El amor debe ser libre y confiado. Es verdad, doctor. Anteriormente usted ha hablado mucho sobre este tema y espero que nuestros amables oyentes hayan escuchado esos programas. Alejandro, los dos siguientes asesinos del matrimonio son especialmente peligrosos. El primero, que es el abuso del alcohol o de otras drogas, no solo es asesino del matrimonio, sino también de las personas. El segundo, la adicción a la pornografía, los juegos de azar y otras actividades parecidas, es un comportamiento destructivo. Para cualquiera debería ser obvio que la personalidad del ser humano es imperfecta. Está inclinada a entregarse a formas destructivas de comportamiento, especialmente en los primeros años de la vida. Durante una etapa temprana de la vida, las personas creen que pueden jugar con tentaciones como la pornografía y los juegos de azar sin que les haga daño. Es cierto que muchos se alejan de esas cosas sin haber sido afectados por ellas. Sin embargo, algunos tienen una debilidad y vulnerabilidad que son desconocidas hasta que es demasiado tarde. En ese caso, se envician con algo que destruye la estructura de la familia. Esta advertencia pudiera parecer tonta y hasta exagerada a nuestros oyentes, pero durante 20 años he hecho un estudio de las personas que arruinan sus vidas. Sus problemas suelen comenzar experimentando con algo que saben que es malo y que finalmente termina con la muerte de la persona o de su matrimonio. Doctor, es tan fácil probar algo y después descubrir que uno no puede vivir sin aquello. Hasta una pequeña muestra puede tener consecuencias devastadoras. Eso es cierto, Alejandro. Personalmente, yo no me he tomado la libertad de probar ciertos vicios, porque sé que nunca me enviciaré con algo si no le permito meter el pie en la puerta de mi vida. Pero, doctor, se nos está terminando el tiempo. Quisiera usted decirnos cuáles son los últimos asesinos del matrimonio. La combinación mortal de la frustración sexual, la soledad, la falta de autoestima y la atracción de la infidelidad es un asesino poderoso del cual hemos hablado mucho en otras ocasiones. Tanto el fracaso como el éxito en los negocios afectan especialmente a los hombres. A veces, la inquietud que experimentan por causa de los reveses de fortuna se expresa por medio del enojo dentro de la familia. Pero es casi tan peligroso el tener un tremendo éxito en los negocios como el fracasar rotundamente. En algunas ocasiones, los que obtienen grandes ganancias se embriagan de poder y codician más. Y como resultado se olvidan de sus esposas e hijos. Finalmente, casarse demasiado joven es un problema. Las presiones de la adolescencia y las tensiones de la temprana vida matrimonial no hacen una buena combinación. Llegué al final de lo primero antes de entrar a lo segundo. Espero que este programa de hoy le guíe a detectar las circunstancias que traen problemas a su matrimonio y que pueda evitarlas con la ayuda de su pareja. Ahora llegó el tiempo de escuchar el momento crucial. Llegué al final de lo segundo. Nuestras familias son esenciales para nuestras vidas y el sostenimiento de nuestras culturas. Los valores profamilia son algo común que nos une a todos. ¿Qué le parece si promovemos la unidad del continente latinoamericano en base a valores profamilia? Para ello, debemos tener leyes y políticas públicas que protejan a la institución del matrimonio y la familia. Soy Yuri Mantilla de Enfoque a la Familia con un momento crucial. Y de esta forma llegamos al final de esta audición titulada Los asesinos del matrimonio, la cual esperamos haya sido de su agrado y de la que puede enviarnos sus opiniones al correo electrónico sugerencias arrobaenfoque.org. Agradecemos al Dr. Dobson en la voz de Roberto Cruz y Alejandro Alba, quienes estuvieron a cargo del desarrollo de este programa. A nuestro departamento de producción de radio compuesto por René Montiel, David Brenes, Juan Ovalle, Daniel Guzmán, David Ramírez y Cristian Jiménez. Y a usted por sintonizarnos una vez más. Me despido agradeciéndole su sintonía. Soy Johanny Hernández. Hasta la próxima. Que la pase muy bien.